Queremos ver tu rostro Señor y amarte para siempre Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Decimo santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, santo Santo, santo, santo Yellow É agradezco en el resplandor de tu protestas If you're姊oure ¿Verdis que seate en el ma Bonjour Cuando cantamos Sonido 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 Quelqu kennt Abes Relerapeutas Phase Gracias.